Es re complicada, mi novio Si, te admiro que ya te la hayas aprendido Que hasta ahora, y porque he estado, ¿cuánto? Si, cuesta asimilarla, porque He estado escuchando, cantando, escuchando, cantando ¿Querés tomar algo? Vale ¿Quieres tomar algo? Hay gaseosa, hay amargo Hay gaseosa, hay jugo natural, hay amargo, hay yogur ¿Qué es amargo? Amargo con soa Ah, no, no No, no, no me gusta Eh, yogur Gaseosa, pero yogur es un café Sí, un cafecito ¿Un café? Dale ¿Qué te iba a decir? No, no, con esto estoy bien Gracias ¿Qué te iba a decir? Me gusta igual las variaciones que le estás haciendo y otras cositas que le has hecho Me empieza a ser más noble ¿Me empieza a tomar tu color? Me parece que sí Bueno, así, pasala rápido Así como un rock, así A veces me pregunto ¿Por dónde es que andarás? A veces necesito que respondas Sí, pero no te sé igual Después de lo que pasa ¿Ustedes? Y ahí pasa la Si sabes de mis ganas Envío una señal Ah, esa es la segunda Ajá Pero ahí tiene que haber una inversión La segunda estrofa cambia La menor Si sabes de mis ganas Envío una señal ¿Mí? Sí No, pero mi con la canción Por eso te digo Si quieres lo escuchamos No, pero vamos a hacerlo Con las guirnaldas Fa Solo quiero saber La maqueta También con otros adornos Otras guirnaldas Que le pongas fe Solo quiero saber Si vuelvo a verte Ajá ¿Después? Han pasado Tan... Han pasado tantos años Han pasado tantas cosas ¿Para qué? Nananana Si no estás Sí Mi vida es un desfile De carrozas que me tienen Atrapado Entre caras sin verdad Esa parte está rara Esa parte está rara De todo, en todo sentido Bueno, ahora vamos a buscar Una armonía Después al final Tenés otra rareza más ¿Viste? Al final final Donde se agrega Sí Hay como... Bueno, y después de eso Me costó Y ahí se repite desde arriba Desde arriba, pero no todo No todo A ver Se repite la primera estrofa La segunda Sí La tercera Y la cuarta Ahí modifica, ¿eh? En la cuarta va al estribillo A lo que sería el estribillo Y la cuarta, ¿viste? Que va de... Eh... Fa ¿Entendés? Esta vida es un desfile Que sigue la menor Sí, sí, sí La rodea me persigue Con el tiempo Con el tiempo Sé que todo Va a cambiar Está bien Está bien Yo, yo modulo, está bien Eh... Yo voy modulando Las notas también Sí Todo va a cambiar Y ahí va el estribillo, Omar Se maría Siete de estas Ahí viene lo que sería el estribillo Lo que sería Que todo va a cambiar Si no está C Va can do Si no está C Do Vuelve por favor Si ya no puedo Encontrarme Si no estás Sólido 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 Gracias Ya te voy diciendo Es una frase extra De como venimos Es una frase más Pero está bueno, viste Porque Viste que A pesar de no ser Mi estilo No sé si estarás rico Fijate Algo así De no ser el estilo Que ella escribe Yo me lo imagino Creo que supongo Que le vamos a grabar Poros así Que quede como un gospel No importa No, digo yo Yo ayer cuando te lo escuchaba Me lo imaginaba así Pero te digo que Me gusta Me gusta Sí, yo Te lo escucho al tema A ver si te va a quedar bien No vas a dormir nunca más Ay, leí mucho